Buscando condeno y nada, ya no quiero discutir para qué seguir Tratando con la ilusión, que un día me quieras como yo quiero Pero soy un juego Tú en mí buscas venganza, yo en ti busco un sueño Dime entonces qué hacemos Quizás amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal Me lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar, quizás Él te engañó, no te amó de verdad Fue una aventura, un juego y nada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Tú creyendo que me quieres No queriéndote creer Supo a verdad lo que sentimos Aunque en el corazón no lo quisimos Que bien nos metimos Y del amor nadie se salva Porque engañarnos así Como obligarte a que me quieras Quizás amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás, él te engañó, no te amó de verdad Fue una aventura, un juego y nada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Y yo lo tuve que pagar Sentí necesidad Amar hoy solo es cosa de un beso Amar hoy solo es cosa de un beso Ya nadie se promete más allá del tiempo Nadie cree en lo eterno Mi amor solo por eso No tuvimos que ser iguales Amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal Y yo lo tuve que pagar Quizás, él te engañó, no te amó de verdad Fue una aventura, un juego y nada más Nunca te dieron la oportunidad Y yo lo tuve que pagar Buscando donde no hay nada Ya no quiero discutir Para qué seguir Tratando con la ilusión Pregúntame quieras como yo quiero Pero soy un juego Tú a mí buscas venganza Yo en ti busco un sueño Dime entonces qué hacemos